...este es el tributo a Diango que vamos a cantar en Plaza Norte el día 13... ...es un maravilloso disco que acabo de hacer... ...que está calentito, aún quema... ...es un disco donde yo canto las canciones más importantes de Diango... ...para mí son las más importantes... ...desde Cuando quieras, donde quieras... ...hasta El Macarazón y Vida, que es una canción peruana... ...que Diango también popularizó mucho... ...hasta Querida y Perder, Corazón Mágico... ...volverte a ver, son canciones tan maravillosas, increíbles... ...que todo el mundo conocemos... ...y que después de 19 años de carrera me he atrevido a hacer ese homenaje... ...y yo creo que es el momento... ...se siente un reto muy importante... ...las canciones como las que interpreta él no las interpreta nadie... ...yo no pretendo tampoco interpretar como él, sino interpretar como yo... ...y yo creo que después de casi 20 años de carrera era el momento... ...en que yo me siento seguro, me siento con fuerza interpretativa... ...para poder llegar a hacer esas canciones a mi estilo... ...y básicamente el proyecto ahora es lanzar este disco... ...en Perú, y ahí me voy a Chile que tengo un programa de televisión... ...por tres meses... ...por... sí... ...es un programa que se llama True Talent... ...que voy a cantar... ...no voy a cantar, no voy a ser coach... ...también va a estar Miriam Hernández como coach... ...como va a estar Américo... ...y entre los tres pues vamos a tener cada uno un grupo de chicos... ...que quieren pues mostrar sus habilidades... ...en la televisión cantando... ...Hola, ¿cómo están amigos de FRS? Yo soy Marcos Yunas... ...y este día 13, el Día de la Madre... ...voy a estar cantando en Plaza Norte... ...presentando este nuevo disco... ...eh... ...gracias a Scotiabank también que nos patrocina... ...vamos a estar, eh... ...además cantando las canciones de siempre... ...así que traigan a su madre... ...que es su día... ...ahí les espero... ...más yo veo que regresas y me atacas y me besas así... ...más yo veo que regresas y me atacas y me besas así...